No me dice el nombre, no se como se llama. ¿Quién? Ah, Javier. Javier, diga el nombre. Mirá como esta todo, mirá, el chileno allá. Todos unos monstruos horribles. Tenés que comentar acá con Baker. Baker comenta, Baker comenta y le gusta. Comenta Baker, relate la partida. Estamos filmando. ¿Filmál vi allá, chileno? Ya lo filmé. Ahora, ahora en cualquier momento lo... Ahora bien, chileno. Se quedó Hugo, parece, eh. Se quedó. El blanco tiene toda su pieza en la antigüedad. Pero, ahora, allá en Chile hay un talesto con el paletón. Ah, bueno. Yo tenía un pelo en el paletón. ¿Eso ya? ¿Ah? ¿Ah? Sí. ¿Qué dice Baker? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí. Qué partida más en la mitad. Qué chucha partida. Sí, sí, sí. Sí. Vamos todos con control a partir. Nadie dice. Nada. A ver si hay algo por ahí. A ver si hay algo por ahí. Oh. Empezaron los cachiporrazos. Esa es la movida secreta. Estada la movida allí. ¡A ver si hay algo por ahí! No entidades, nadie cajuательas que van a entrar al cierto tipo. Que más se vayan al a Defensa, deport 골�a en el Castillo. ¡Eh! ¡En�asta! its a har tápa contra esa maurelä. A verdad va? y esto lo comió en qué? caballo por torre lo quiso? dejando la dama tiene otros planes más oscuros? si, este plano oscuro está mejor este plano oscuro está mucho mejor si, por este no? se entregó se entregó se entregó se entregó se entregó, mirá, mirá, ganó bien acá el mojo